Noticia de último minuto, ya es un hecho, el seguro obligatorio gratuito de daños materiales y el Registro Único Nacional de Tránsito lo confirma en su comunicado 040 de abril 14, recién sacadito de 2023. Propietarios de CDA, escuchen por favor, la concesión RUNT se permite informar a los centros de diagnóstico CDA que próximamente las aseguradoras podrán cargar al sistema RUNT la información de las pólizas de responsabilidad civil cuyo tomador sea un CDA, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 6 de la ley 2283 de 2023, en pocas palabras. Este seguro simplemente lo que busca es que ya no hayan estos enfrentamientos por choques simples por algún rayón, sean enfrentamientos entre conductores, estas motos tienen hasta 8 millones 120 mil pesos, en cuanto a los carros y camionetas particulares es hasta 17 millones 400 mil pesos. Por lo que invitamos a los CDA a enviar a las aseguradoras en la que van a adquirir las pólizas de responsabilidad civil, la información correspondiente de vehículos y motocicletas de servicio particular que cuentan con un certificado de revisión técnico mecánica aprobado y vigente, solicitando el cargue de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y más abajo los documentos requeridos. Pero bueno, aquí no falta el pesimista que va a decir, de pronto ya se puede poner en el RUND, pero las aseguradoras todavía no tienen la póliza. ¿En serio? ¿Ese es el argumento que le das al señor Bitter? Vamos a Fasecolda, al gremio de las aseguradoras, a los representantes, mejor dicho, los que tienen la última palabra en las aseguradoras. Comunicado de prensa, 8 de febrero de 2023, recuerdo muy bien esta fecha porque fue el día de mi cumpleaños, vamos más abajito. Frente a la ley 2283 correspondiente a la póliza obligatoria que los CDA deben, no es que quiera, deben entregar con la revisión técnico mecánica de la cual la industria aseguradora no tuvo ninguna injerencia. Se espera la reglamentación por parte del Ministerio de Transporte para poder generar y ofrecer el producto. Traduzco, como aseguradoras es nomás que nos digan y empezamos a repartir pólizas a lo loco. Gratuitas para los vehículos de los conductores. Señores del OCDEA, no hay nada que hacer, lo único es cumplir la ley. Hay compañeros que luchan. Es gratuito. Es un derecho que ustedes tienen, todos los motociclistas, carro particular, que está entre los 8 millones hasta los 17 millones de pesos. Este seguro, si nos lo llegaran a cumplir, estaríamos evitando todo este problema de los choques simples. Pero esto no se hubiera podido palpar si no hubiera sido por el apoyo de todos nosotros como comunidad de conductores que somos. Saber que todo esto se destapó hace 3 meses en un video que llegó a casi 3 millones de conductores en YouTube. El mismo video en Facebook a casi 4 millones de conductores. Más de 120 mil veces compartido. Hace unos días hubo a mi cuenta de Instagram un video para recordarnos lo que todavía nos deben y llegó a más de un millón de conductores. De los cuales leí uno que otro comentario donde ya estaban perdiendo la fe. No les niego, yo también alcancé a tener mis dudas. Así que señores de los CDA, mi propuesta sigue en pie a quien quiera que le haga publicidad porque ya está empezando a dar el seguro de choque simple, gratuito con la revisión técnico mecánica. Como quien dice, aprovecheme en que estoy votado. En temas de publicidad me he vuelto como exigente. Compañeros que han hecho la revisión técnico mecánica desde el 5 de enero de este año hacia acá. Espero que hayan escuchado mi consejo de guardar ese recibo. Ya lo que falta es pulir unas cositas y sale pa' pintura. También tengo que pedir nuevamente su apoyo. Y es que todavía, todavía, aunque no lo creamos, siguen habiendo conductores que no tienen ni idea de este beneficio. Que realmente salva vidas, ya que no se van a enfrentar entre conductores. Así que por favor, apóyame compartiendo esta información. Comentando, dándole me gusta para ver si se hace un poco más viral. Y llega hasta los últimos rincones del país. Gracias por el apoyo.